¡Qué linda noticia tenemos para ustedes! Muy pronto llega a la pantalla de Telefe, Got Talent Argentina. A ver, si tenés algún talento, alguna habilidad, alguna destreza, lo que sea, y querés ser parte, ¿sabés qué? No importa la edad que tengas, lo importante es que te anotes. MiTLFE.com barra convocatorias. Allí te podés inscribir. Muy pronto, bueno, se van a hacer los castings, se va a informar, pero ya sabés, MiTLFE.com barra convocatorias, porque se viene a Telefe, Got Talent Argentina. Encanea el histórico QR o entra ahora a MiTLFE.com barra convocatorias y anotate. Mandate un video, un premio millonario puede ser tuyo. No importa cuál sea tu talento, este es el momento de mostrarlo. Got Talent Argentina, te estamos buscando. Sí, el mayor show de talento del mundo.